Guatevisión Que bueno que se quedó con nosotros porque tiene que saber que la cabecera departamental de Sololá está de feria Todas las actividades se realizan en honor a la Virgen de la Asunción patrona del municipio Padres, mi farmacia Saluda Sololá Pobladores del municipio de Sololá celebran a la Virgen de la Asunción Al menos dos mil estudiantes participaron en el desfile inaugural de la Feria de la Ciudad Los eventos culminan el 17 de agosto Nuestro saludo cordial a todo el pueblo guatemalteco Hoy 14 de agosto en la cual pues estamos festejando nuestra feria titular en honor a la Santísima Virgen de la Asunción en la cual pues estamos dando la bienvenida propios y extraños a que nos visiten en la cabecera departamental de Sololá ya que estamos casi cerrando el proceso de desfiles y ahorita pues tenemos diferentes bailes sociales en fin, tenemos muchas actividades sociales culturales, deportivos y ante todo pues religioso la invitación especial a todo el pueblo guatemalteco para que se den cita acá en la ciudad del paisaje Organizadores invitaron a vecinos y turistas para que participen en las actividades culturales sociales, religiosas y deportivas que están programadas con motivo de la feria A Dios gracias se ha mantenido siempre la seguridad que es lo más importante el ordenamiento de tránsito el ordenamiento de diferentes ventas como también el campo de feria El día de mañana 15 de agosto tendríamos lo que es la procesión de las 14 cofradías del pueblo que es lo más atractivo que pueda haber el día de mañana ante todo pues por ser el día especial en honor a la Santísima Virgen pues aquí si se tiene lo que es el llamado cultura viva las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo pues está a la vista del público Por una Guatemala en paz desde el departamento de Sololá Ángel Julajuj Noticiero Guatevisión Padres Mi Farmacia Si hay Y cada dos años se realiza un congreso que busca mostrar los trabajos de investigación hacia los pueblos originarios y en esos tres días diversos grupos se han reunido para conocerlos y plantearlos a la sociedad Diez instituciones se reunieron para celebrar el décimo congreso de estudios mayas en diferentes áreas El grupo étnico Xinka presentó su investigación Vino el equipo del pueblo Xinka a compartir también sus experiencias en la investigación cómo va el procedimiento de la investigación en el campo específicamente lingüística y fue presentado también resultados de un trabajo de la teología en dorum del idioma Portes nos habla sobre En el mes de agosto la feria de Jocotenango es dedicada a la Virgen de la Asunción por tal razón en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción se celebra con devoción en vísperas de la serenata y su festejo el día de mañana En la parroquia ubicada en la séptima avenida y quinta calle de la zona 2 se festeja a la Virgen de la Asunción con solemnidad y devoción profesado por fieles y visitantes Nosotros le sentimos una devoción a la madre Nosotros venimos de Quetzaltenango venimos a venerarla el día de hoy por la fe y la devoción que le tenemos hacia ella Es bien milagrosa y yo le tengo mucha fe a ella y a la Virgen del Rosario son mis dos amores Durante la feria de Jocotenango la iglesia resalta el fiel cumplimiento de María Esta noche dan inicio los festejos en su nombre La ciudad está puesta bajo el patrocinio de la Virgen de la Asunción desde que sucedió el cuarto asentamiento de la ciudad Esto fue por bula cédula real del rey Carlos III Pero digamos así la devoción propiamente la tradicional procesión no es muy antigua Estamos hablando de la década de los 80 El páraco de esos años Rodolfo Mendoza empezó a impulsar el amor y la devoción a la Virgen María Antes no era una procesión sino que en un pick-up ponían un cuadro de la Virgen de la Asunción y con este pick-up se daba un par de vueltas aquí alrededor de la iglesia La procesión festiva y alegre de la Virgen de la Asunción recorrerá mañana las calles del Centro Histórico Será recibida en la Catedral Metropolitana a las 10 de la mañana finalizando su recorrido a las 4 de la tarde Todos estamos invitados a ser bonita nuestra ciudad por nuestra misma actitud por lo que nosotros somos en sí entonces así es como embellecemos la ciudad Para festejar la Feria de Jocotenango la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción ha programado para el día de mañana celebrar cada dos horas una Eucaristía durante todo el día Bueno, vamos a pasar a otro tema la tecnología la tecnología de clonación de órganos para el tratamiento de enfermedades podría mejorar gracias al trabajo de investigadores chinos lograron con éxito la creación de células madre y por medio de compuestos químicos reducen la posibilidad de la reproducción cancerosa que tienen actualmente Científicos chinos desarrollaron una manera sencilla de crear células madres a través de un cóctel de compuestos químicos que permite convertir las células que produce la mayoría de tejidos o también llamadas pluripotenciales en células madres normalmente estos métodos involucran la inserción de genes reguladores deficiencia que algunas veces transforma las células madres en células cancerosas los investigadores reportaron la obtención de las mismas células pluripotenciales usando solo compuestos químicos células muy similares a las que ocurren de manera natural probada por el momento únicamente en ratones y este avance podría impulsar el desarrollo de la tecnología de clonación terapéutica utilizada para generar tejidos y órganos para el tratamiento de enfermedades el siguiente paso es probar el método en células humanas según los inventores ellos tienen muy claro que esto implicará más trabajo así como también cambios en el cóctel de compuestos químicos pero confían que pueden lograrlo sin la mayor parte de los riesgos que actualmente implica crear estas células por una Guatemala en paz Slim Zúñiga Ahora sí queremos informarle que en el mes de agosto precisamente cada dos años perdón cada dos años se realiza un congreso que busca mostrar los trabajos de investigación hacia los pueblos originarios y como ya le habíamos dicho en esos tres días diversos grupos se han reunido para conocerlos Diez instituciones se reunieron para celebrar el décimo congreso de estudios mayas en diferentes áreas el grupo étnico Xinka presentó su investigación vino el equipo del pueblo Xinka a compartir también sus experiencias en la investigación cómo va el procedimiento de la investigación en el campo específicamente lingüística y fue presentado también resultados de un trabajo de la teología en Dorum del idioma K'iche' uno de los temas tratados fue la apreciación de los Xlahuk Baktum en tres exposiciones y Demetrio Coctí del Ministerio de Cultura y Deportes nos habla sobre ellos la primera fue la ubicación de los 299 sitios sagrados registrados donde se triplicó la afluencia de visitantes en ese día la segunda fue la práctica de levantar estelas conmemorativas en fines de era y la tercera fue lo que significó para los guías espirituales quienes lo tomaron como un agradecimiento por vivir el cambio de era se dio un posicionamiento de la espiritualidad maya y de las matemáticas ligadas a los calendarios mayas eso hace que esté mucho más vigente esa esa conmemoración esa fecha y esta nueva era dentro de los mayas y en el mundo académico se ha abierto el interés en las investigaciones no así en el mundo político democratizar la democracia que puede significar multiculturalizar interculturalizar la democracia guatemalteca si puede caminar este tema también en el mundo en el mundo político entonces con eso estoy diciendo que es necesario introducir estos temas con más firmeza con más vigor en este tipo de congresos pretenden expandir los estudios que se han realizado a los pueblos originarios principalmente en Guatemala y parte de la lingüística por una Guatemala en paz Ana Lucía Morales y Héctor Chutuc y así llegamos al final esto fue todo por hoy pero queremos agradecerle por supuesto que esta noche nos haya acompañado y recordarle que mañana día de azueto también puede estar informado porque en Guatevisión hay noticias habrá noticias y por supuesto la mejor programación lo esperamos de azúcar